¿Qué es lo que han hecho ellos y la gente que los maneja? Yo creo que lo que han hecho ellos y la gente que los maneja es tomar todos los aspectos de una marca como tal y han usado todos los recursos y todos los estilos de publicidad para mantenerlos vivos. El caso de Sgt. Peppers tiene un valor además que cambió claramente en la manera de hacer música, en la manera de hacer un disco. Digamos, pasando un disco con muchas canciones, un disco conceptual que tiene una historia, un contenido, un objetivo. Ellos han sabido utilizar todos los elementos de la publicidad, tanto la publicidad tradicional como el merchandising. Tú sabes que en Londres y evidentemente en Liverpool hay tiendas que venden solamente objetos que conmemoran y rememoran a los Beatles. Piochas, sombreros, camisetas, discos, cosas a vasos. Ellos tienen mochilas con los dibujitos de los Yellow Submarine. Al mismo tiempo en un grupo son también caracteres, son personas como el pato Donald o Mikel. Entonces evidentemente agarran a gente que no tiene idea de quiénes eran estos señores ni qué edad tienen. Eso no pasa con los Beach Boys, con los Rolling Stones, con los Platters, incluso con Elvis Presley. Nadie puede decir, no me gustan los Beatles. Puede decir, no me gusta tal época o tal canción de los Beatles. Pero siempre va a haber algo que los va a interpretar. Gracias. Gracias.